Hola papis, os voy a enseñar una actividad de psicomotricidad gruesa para los bebés de 0 a 1 años. En ella necesitamos un rulo, si no tenéis un rulo, pues una pelota de playa y lo que vamos a hacer es equilibrar al niño hacia adelante y hacia atrás. Para que el niño vaya hacia adelante le vamos a poner juguetes llamativos que a él le gusten mucho y que los quiera coger con las manitas. Pondríamos sus manitas en el rulo, si es en la pelota lo haríamos igual, la pondríamos y lo que hacemos es la tripita sobre el rulo o sobre la pelota. Lo que intentamos es hacia adelante para que estire las manitas y coja el juguet y llevarle hacia atrás. Cuando le llevamos hacia atrás tiene que colocar las rodillas, las rodillas siempre en el suelo, de esta manera. Lo que estamos trabajando con esto es la espalda y la coordinación de las manos y de los pies para el inicio del gateo. Muchas gracias papis.